Si será la última vez que esté sentado aquí contigo A usted me duela, tengo que decirte Que si me ve ya sabe que no me conoce Que yo nunca tuve nada contigo Mejor razón es para decirlo hoy Fue un error enamorarme de ti Fuiste mi traga pero te ha llegado el fin Díselo Te iré a él Que te dejas crees conmigo No seré sombra para ti Te echaré tus recuerdos al olvido Donde tú me estás queriendo Donde tú me estás queriendo Dice el coro Cuando te aborrachas Cuando te aborrachas no me llores Cuando te aborrachas no me llores Cuando te aborrachas no me llores La segunda vez que estás queriendo Un error enamorarme de ti Fuiste mi traga pero te ha llegado el fin Y dile a él que ya no le eres infiel Que te dejaste conmigo No seré sombra para ti Y echaré tus recuerdos al olvido Donde tú me estás queriendo Donde tú me estás queriendo Dice el corazón Cuando te borrachas ¿Cómo dice por ahí? Cuando te borrachas no me llame Cuando te borrachas no me llores 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 Una llorga de turma 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 y presión Cuando te borrachas no me llores No me escribas por WhatsApp Borracha, borracha, borracha Borracha, borracha, borracha tú